Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Mayra, bien. Gracias. ¿Tú qué tal? Todo perfecto. Oye, pues qué gusto poder platicar contigo acerca de la organización comunitaria Escalando Fronteras. Hemos tenido la oportunidad de conocerla desde el punto de vista de las redes, leer un poco, checar los documentales que se han hecho acerca de tu organización y justo de lo que vamos a hablar un poquito ahorita de que nos platicaras desde tu perspectiva, ¿qué es lo que te mueve, qué te movió a ti o qué viste para motivarte a ser parte de una organización como Escalando Fronteras? Nos platicas cuál es su principal... Bueno, Escalando Fronteras se inicia actividades hace 10 años, en 2013, en una colonia que tiene una historia... Pues es una historia compartida por muchas colonias cuya población vino del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades económicas. Es un asentamiento irregular. Son personas que vivían en situación muy precaria, algunas rentando, incluso había personas en situación de calle alrededor de los años 70, 80, y entonces ante la ausencia de un programa de vivienda que pudiera darle cabida a personas que venían saliendo de situaciones muy complicadas, de sus lugares de origen, donde ya tenían muchos problemas para solventar sus necesidades básicas, producto en parte de la crisis agraria de los 70, de una vida muy difícil en el campo, y el gobierno pues no le solucionaba la cuestión de la vivienda, entonces ellos decididosos, que le pertenecían a personas de la clase alta acá en Monterrey, así sucedió en muchas partes de México, eran terrenos que no se usaban para nada salvo para especular con la tierra, esperar que el precio subiera y después poder venderlo. Entonces estas personas se agruparon en torno al movimiento Tierra y Libertad, tomaron posición ilegal, se podría decir, por la vía ilegal, porque no había una manera legal de hacer las cosas, y allí se asentaron, y 40 años después, 50 años después, Escalando Fronteras llega a trabajar a esta comunidad, a llevar a los nietos y a las nietas de las personas que allí se asentaron y que venían del campo, de Querétaro venían, por cierto, tú que estás en Querétaro, la mayoría son originarios de un pueblo que se llama Santiago Mezquititlán, Querétaro, son personas de origen indígena, personas que hablan la lengua otomí, especialmente la variante de Ñoño, y entonces allí llegamos nosotros en 2013 intentando hacer un programa que incluyera la escalada y que sirviera para prevenir conductas de riesgo, evitar que los niños y las niñas pudieran, pasaran a las filas del crimen organizado, que prevenir que cayeran en las adicciones, que se salga traíndole como un embarazo adolescente no planificado. Esa fue la idea, utilizar la escalada, y la escalada es simplemente la forma en la que las personas que fundaron Escalando Fronteras decidieron utilizar, en realidad se podría haber utilizado cualquier otro deporte como medio de prevención. Esa es la idea. ¿Hay alguna razón por la cual haya sido la escalada? ¿Cómo te dices? ¿Por qué puede haber sido cualquier otra? No sé, pienso que algo debe de haber en la escalada, o hay características en ese deporte que les gustaron que podían ser proyectadas o transmitidas a los niños. Mira, la razón por la que se eligió la escalada es muy sencilla, y es que las personas que fundaron esta asociación, particularmente uno, un estadounidense de nombre Rory Smith, él practicaba mucho la escalada. Incluso se podría considerar que él era semiprofesional. Practicaba mucho la escalada, sentía que ahí en el mundo de la escalada, haciendo quizá también un deporte practicado principalmente por personas del norte global, con poder adquisitivo, también se podría prestar para que llamara la atención. También el hecho, este fue un tema muy importante, el hecho de que un proyecto social utilizando la escalada no es tan común como un proyecto social de fútbol, de boxeo. O sea, yo creo que esta fuera de las razones. Luego, ya cuando inició el proyecto, nos dimos cuenta de que hay también unas razones de análisis por qué se puede considerar utilizar la escalada. Yo creo que el más importante es que es igual que desde la perspectiva financiera, o sea, es un proyecto que puede llamar la atención a los participantes cuando uno llegue y les diga, oye, ¿quieres venir con nosotros o poder subir bien alto? Eso también, claro, que es un componente interesante. No digo que si uno llega a ofrecerles participar en un equipo de fútbol o de béisbol o de boxeo, obviamente le llame la atención. Pero es más novedoso, es más diferente o es más inaccesible, quizá hay menos ofertas de lugares donde tú puedas realizar el deporte de la escalada. Si alguien te lo dice, pues es como la primera vez que lo vas a ver escuchado en tu vida. Y también ese es un punto muy interesante. Hay otro punto interesante que vuelve a la escalada un deporte atractivo desde el punto de vista... Y es que es un deporte que te obliga a regular tus emociones. Estar fuera te saca completamente de tu zona de confort. También te saca de tu zona de confort, obviamente, muchos otros deportes. O sea, los clavados, incluso los combates, pues te va a generar miedo y vas a tener que aprender a regularlo, a conocer tu cuerpo y a confiar en tus habilidades. Pero te saca del piso, estás en altura, volteas hacia abajo y te da miedo. Y tienes que aprender a respirar y a calmar. Y lo que nosotros estamos haciendo con la escalada, con las actividades, los retos grupales, las dinámicas que hacemos en las salidas a la montaña, escalando fronteras, es trabajar con un método que nosotros llamamos experiencias de aprendizaje en la montaña. Que deriva también algo más de un rama de la educación más estudiada y más estudiada que se llama la educación experiencial, simplemente. Y tiene como hipótesis o tiene como cocina que van a dar una mayor retención, una mayor posibilidad de aprender cualquier cosa. Si vi este aprendizaje bien acompañado de una experiencia que se vive, quizás sea redundante decir una experiencia que se vive. Todas las experiencias involucran más bien una vivencia, involucran sentimientos, involucran emociones. A mí, para explicarlo más fácilmente, a mí me gusta hablar, por ejemplo, hacer el símil con las películas. Con las películas, vamos a decir películas animadas, películas para niños. Pues a mí, en lo particular, a mí, vi las películas cuando era un niño, las películas del Rey León, no sé, de Mulán, Tarzán, las que sean, y nunca las voy a olvidar. Y creo que una de las razones por las que no las voy a olvidar es porque no es una maestra de clase pidiéndote que pongas atención al dictado y que anotes lo que ella dice o que escribas muchas veces repetidamente la lección del día. No es aburrido, por un lado, estás viviendo una emoción y es una emoción que viene acompañada de música, de acción, y eso hace que la moraleja de la historia, las enseñanzas o los diálogos que dicen se te queden grabados. Y lo mismo pasa en la montaña. Uno vive una emoción fuerte que puede ser de risa, que puede ser de estrés, de miedo. Termina la experiencia y viene la reflexión, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo arreglaste? ¿Qué fue lo que te sirvió para salir de ese problema? Y lo mismo puede servir no nada más para la regulación emocional, sino para la reflexión en torno al trabajo en equipo, a la importancia de confiar en las demás personas, a la importancia de decir las cosas que quieres decirle a otra persona con claridad, porque la comunicación puede salir bien o puede salir mal. Y de ello pueden derivarse muchas otras cosas, no nada más en el aspecto deportivo. Obviamente, en una ruta de escalada, si tú no le comunicas bien en lo que quieres a tu compañero, pues puede salir lastimado. En una familia o en una relación de pareja o en una relación de amistad, si las cosas las dices de una manera no asertiva, también puede haber problemas y también la gente puede salir lastimada. Entonces, todas las vivencias que nosotros tenemos en la montaña, nosotros las utilizamos para generar un ambiente propicio o más bien las utilizamos esas experiencias para generar un aprendizaje. Un aprendizaje duradero y que te sirva no para la escalada, lo que menos nos interesa es que le sirva para la escalada. Lo que más nos interesa es que le sirva para su vida. Sí, que lo puedan trasladar a la ejecución, al desarrollo de su toma de decisiones diarias. ¿no? Sí, o sea, nosotros buscamos una manera de definir lo que hace Escalando Fronteras es fortalecer habilidades emocionales y sociales, que también se pueden llamar habilidades para la vida, fortalecer las habilidades para la vida utilizando la escalada o las experiencias en la montaña, de modo que podamos prevenir conductas de riesgo. Eso es lo que buscamos hacer. Alejandro, ¿y podrías, de lo que me cuentas porque se me hace muy interesante ubicar alguna característica así específica o como muy puntual que digas la escalada per se? Te ofrece esto y te lo platico porque varias cosas, ¿no? Yo traje tres años en el muro de escalada y yo creo que una de las cosas que más aprendí es que la escalada dentro de los muchos deportes de montaña te enseña a ser vulnerable, ¿no? a poder como mostrar, a poder estar ahí y ser, y abrirte y confiar en las otras personas, a trabajar en equipo. Pero en lo personal creo que una de las mejores enseñanzas que me ha dejado la escalada es a tomar decisiones asertivas de incomodidad porque cuando estás ahí arriba va a que estés asegurando las ejecuciones de las maniobras tienen que ser perfectas. Entonces, yo puedo decir la escalada me ha enseñado a tomar decisiones de experiencia y algunas características especiales que tú creas. Creo que la escalada a diferencia del fútbol o del hiking, bueno, que también podría estar como ahí, cuando se aproximan a las zonas de escalada, pero que otras expresiones deportivas también pueden dejar la escalada en sí misma porque en general se habla de la gestión de las emociones, pero alguna en específico que la escalada tú creas que permea más. Sí, bueno, quizá para responder primero la primera pregunta sobre cómo la escalada te obliga a ser asertivo, bueno, una manera de ser asertivo creo es decir lo que realmente piensas porque muchas veces pues nos da miedo, nos da miedo decirle algo a una persona que no le va a gustar, ¿no? Porque en la, digamos que en la manera más inocua porque lo vas a hacer sentir mal, ¿no? O en la manera más grave porque, bueno, no, pues siempre esa es la razón por la que uno no quiere decirle a otra persona algo que no le va a gustar porque se va a sentir mal igual y porque crees que si se siente mal derivado de lo que tú le dijiste pues ya no va a querer hablar contigo, ya no va a querer ser tu amigo o si estás, si es tu novia o tu novio pues se va a enojar contigo y entonces le damos muchas vueltas a las cosas, ¿no? Este, o algo que no nos gusta a nosotros pues nos los guardamos de que no, no, está bien, está bien, no pasa nada. En la escalada como es una situación en donde está en riesgo tu vida pues dices las cosas como son, oye, no, sabes que eso que hiciste está mal, este, no lo hagas, ¿no? Eh, lo puedes decir de una manera, o sea, una vez que dices lo que tienes que decir, luego hay formas de decirlas que van a resonar mejor, este, y que también te van a ayudar a resolver la situación en la que estás, este, pero del que las tienes que decir, las tienes que decir, y los niños a pesar de que también les da miedo expresar su opinión y expresar una opinión que desde su punto de vista va a decepcionar a un adulto como por decir, oye, ya bájame, y el niño te dice, oye, ya bájame, y tú le preguntas, oye, ¿por qué, por qué quieres que te baje? y el niño te dice, pues es que tengo miedo, reconocer que, que eso está pasando por tu cuerpo, por, que esa emoción está pasando por tu vida, y, y que, y que estés obligado a decirla, pues de alguna manera también te, es un avance, porque hay muchos, hay muy pocos espacios en la educación tradicional o decir, oye, estoy, me estoy sintiendo de esta manera y ya no me está gustando y quiero que, que esto pare, ¿no? Sí, bueno, también, también empezamos a hablar de eso también, y para, y en tu última pregunta sobre, entonces, puntualmente, ¿qué sería? Pues yo creo que la principal, pues es aprender a confiar en las demás personas, aprender a confiar en las demás personas, pero también hacerlo con responsabilidad, porque, pues tampoco se vale en la escalada, les decimos, en la escalada todos tenemos que estar checando lo que hacemos todo el tiempo, y no importa que sea un escalador experimentado, tú, tu vida es la que está ahí colgando de una cuerda y entonces tú tienes que fijar en la cuerda, cómo está el nudo, cómo te están dando seguro, y, y no porque eso signifique que estás desconfiando en tu compañero o en tu instructor, significa que porque estás tomando responsabilidad en la actividad que estás haciendo y a todos se nos puede ir una, entonces, este, claro que vas a confiar, si no confiaras en la persona que está dando seguro no te podrías subir, si vas a estar confiando, pero tienes que también estar observando y estar consciente de lo que estás haciendo, pero yo creo que esa sería una, o sea, confiar, confiar en las demás personas y aprender a regular tus emociones y aprender a decir lo que piensas, como habíamos dicho, a decir las cosas que te están preocupando. Sí, eso es lindo, eso no lo había pensado, el de comunicarlo y comunicarlo a pesar de que a lo mejor puedas hacer sentir incómoda a otra persona, ¿no? Pero es importante que lo digas. Creo que es una de las cosas que más nos faltan, es decir, como expresar cómo nos sentimos sin tener miedo a que nos fallamos. Y por ejemplo, una excelente reflexión que podría surgir de un momento como ese, podría ser, y regresando al tema de los riesgos que hay en la vida de los adolescentes particularmente, que una parte de la vida de los adolescentes es la iniciación a la vida sexual y uno de los problemas en el tema de la sexualidad pues es el consentimiento, es, o sea, tú tienes que poder, si no te está gustando lo que está sucediendo o no te sientes lista, así como no te sientes lista para meterle a una ruta más difícil a la que tú estás preparado para hacer o sientes que vas a salir, te vas a pegar, te vas a torcer un tobillo y le dices a la persona y le dices, ¿sabes qué? Yo mejor, yo no quiero puntear esta ruta. Aunque te presionen, pues lo mismo lo puedes sacar de una reflexión de ese tipo. Pero es más fácil tener esa reflexión porque la persona con la que estás hablando ya pasó por un momento de estrés y un momento de duda para decir o no lo que quería decir y entonces no estás partiendo de la nada. Estás utilizando algo que ya pasó para algo que le vaya a servir en el futuro. Pero si tú llegas y con una persona y les dicen, oye, mijito, quiero tener una plática contigo, o sea, está bien. Y por cierto, nosotros les decimos a los padres de familia que lo hagan. Muy importante que se tenga constantemente comunicación con los hijos sobre sexualidad, pero es más propicio el ambiente cuando lo que acaba de ocurrir es parecido, tiene similitudes con lo que, con la enseñanza a la que quieres llegar. Sí, sí, pues tiene más, tiene más, hay forma de trasladarlo más cuando ya lo viviste desde un punto de vista experiencial, ¿no? Sí, 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 o sea, resuena mucho mejor, o sea, porque además estás mucho más a flor de piel, o sea, sobre todo cuando una experiencia, una emoción fuerte, vamos a decir, el estrés, o sea, estás así, o sea, yo recuerdo muchas veces cuando cometes un error y te generó estrés, o sea, se dispararon ahí todas las sustancias químicas adentro de ti y te dio miedo genuino, bajas y una persona te está regañando, vamos a decir, de buena manera, pero te está regañando porque cometiste un error que podría haber sido grave, estás escuchando todo lo que te están diciendo, o sea, estás, estás realmente receptivo y si eso lo conectas con algo de la vida real, de la vida cotidiana, pues yo creo que se te va a quedar, es más fácil que se te quede grabado ese mensaje. Sí, y qué interesante porque esto si lo trasladas a uno de los, de los, de las, pues situaciones que se viven en zonas vulnerables como decías tú que a veces uno de ellos es el embarazo a corta edad, pues ahí es de, tan solo el comunicar, el poder, el poder expresar todo esto y ya no tienen que vivir esa experiencia de que hay alguien embarazada, una persona que va embarazada y ya, porque ya lo vivieron desde el punto de vista de la escalada o dentro de estas situaciones y ya saben cómo, pues sí, cómo gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Y tener que vivirlas de esa forma. Te acerca más a ese resultado, te acerca un poco más y no vamos a ser ilusos este, de pensar que, que únicamente estas reflexiones que tenemos en Escalando Fronteras son suficientes para que eso se pueda alcanzar, o sea, están en juego muchos factores, este, materiales, principalmente, económicos, pero también el hecho de que, pues, los padres de familia tienen que trabajar mucho estos temas en su casa y otros actores como la escuela, pero, pero bueno, nos acerca un poco más al resultado. Claro. El hecho de que tengamos, tengamos esta oportunidad de aprender de una manera diferente en un entorno natural, en donde nos divertimos, en donde compartimos sanamente pues, nos acerca más a ese resultado. Perfecto. Oye, Alejandro, algunas de las actividades que se han hecho para la promoción o la divulgación de Escalando Fronteras han sido dos documentales, uno nos comentabas por ahí del 2017 y uno este año en colaboración con The North Face, se llama The Wall Street Face, y quería saber si nos puedes platicar un poquito de ambos, digo, The Climbing por Orders en el pasado y el más reciente que hicieron con The North Face. el primer dato interesante para conectar ambas películas, ya que las mencionaste a las dos, es que el protagonista de la primera y el de la segunda son hermanos. o sea, el de la primera es un chavo que se llama Juan Alberto, Juan Alberto Dionisio, que todo el mundo conoce como Oso u Osito, porque cuando empezó a escalar con Escalando Fronteras tenía 15 años, ahorita deben dar en sus 23, 24. y Oso es el hermano mayor de Luis David, que todos lo conocen como Choco y es el protagonista de este segundo documental, de esta segunda película. Son personas diferentes, con personalidades diferentes, pero chistoso que ambos hayan sido, nosotros decimos la dinastía de los Dionisios en Escalando Fronteras, porque ya han pasado por, o sea, hermanos Dionisio han pasado 5, a ver, no, 4, por Escalando Fronteras, sin contar a los primos, porque también hay primos Dionisio por ahí, pero los hermanos han sido 4 que han estado en Escalando Fronteras, este, y nada más lo único que quisiera comentar sobre este tema es que esa es una característica de Escalando Fronteras, o sea, no somos una organización itineraria, no somos una organización que esté hoy en una comunidad y mañana nos vamos a otra, o 6 meses en una comunidad y los siguientes 6 meses en otra, o que vayamos a dar un taller a una escuela y el siguiente fin de semana a otra escuela, o sea, no creemos que por pura motivación y por un discurso bonito que le des a la gente, vas a poder resolver problemas que se remontan a generaciones, somos una organización que de los 10 años que tenemos de existir, cada uno de esos años hemos estado en el mismo lugar y viendo crecer este, a niños y niñas que ahorita ya son adultos, y creo, o sea, no que todos ellos este, tengan la vida resuelta hoy por hoy, de hecho, algunos de ellos tienen muchos problemas, pero entonces, al menos, nosotros no nos estamos engañando a nosotros mismos y creer que le estamos cambiando la vida a la comunidad con un simple, con una simple charla motivacional o con un programa escalada, ¿no? Hay algunas personas que se podrán ver beneficiadas por este programa y que realmente va a tener un impacto en sus vidas, pero ese impacto va a ser generado mínimamente por el programa, va a ser principalmente generado por el involucramiento de sus padres, por las oportunidades económicas que puedan tener, y eso es una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta en el camino, o sea, este es un tema difícil, es un tema profundo, y se necesitan acciones radicales para cambiarlo. El viaje de Escalando Fronteras tiene como principal resultado ese, darnos cuenta de su mujer, el círculo vicioso de la pobreza que se va heredando de padres a hijos, que es difícil de hacer. Y bueno, ahora sí que para aprovechar que nos queda poco tiempo en la entrevista y hablar de este segundo documental que se acaba de estrenar, se llama The Walls We Face, los muros que enfrentamos, ¿no? Siempre surgió porque realmente no sabíamos muy bien qué iba a pasar, simplemente de este escalador profesional, Iba Pange, que es belga y que lo conocimos hace tres años más o menos, que vino a escalar aquí con nosotros, vino a conocer la asociación y se fue con ganas de regresar y llevarse a un niño y niño descargando fronteras a escalar un multiargo porque Siva, este escalador es especial. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros, regresando a la dinastía de los Dionisio, pues en este momento el mejor escalador era un chavo de 17 años al que todos lo conocemos como Choco y dijimos, no, pues él tiene que ser. Le ha echado muchísimas ganas, lleva escalando con nosotros pues al menos seis años y no es que siete. Es el mejor escalador y seguramente lo va a hacer muy bien. Pero las cosas y ahí es donde digo que no quiero espoilearles, no salieron como pensábamos, se complicaron y pues ahí me gustaría dejarlo. Entonces, es los muros que enfrentamos y que a veces no podemos superar. De eso un poco se trata. O que por lo menos no va a ser tan fácil de superar. Claro. Y en términos de impacto a la organización, ¿hay un antes y un después de cómo este tipo de colaboración, este tipo de documentales aporta en este caso a Escalando Fronteras? Pues el documental del 2017 de Monkey Hands pues sí generó que otras personas nos voltearan a ver, personas que no conocían, que no nos conocían. También es una herramienta muy útil para uno mismo divulgar lo que estamos haciendo. Me cuesta trabajo así como remontarme a ese momento y decir, oye, sí, hubo como un salto. Pero bueno, ahorita estamos hablando de una marca internacional como es The North Face, un escalador también pues reconocido internacionalmente. Entonces, pues sí, vamos a ver. Aquí el chiste es ver cómo lo podemos utilizar y pues este creo que estamos empezando con el pie derecho divulgando esta película en un festival pues que se va a ver en varias ciudades de México, ¿no? Como es el Mexican Outdoor Film Festival, el MOF. Entonces, este, pues sí, esperemos que sí pueda ser un antes y un después esta película y que muchas personas que no conocían Escalando Fronteras la conozcan y también muchas personas que ingenuamente creen que este, un programa deportivo es capaz de darle la vuelta a situaciones que se vienen arrastrando por generaciones pues también pues puedan complejizar un poco eso y darse cuenta de que se necesita mucho más y se necesita atacar estas cosas desde el aspecto económico también. Sí, eso es más sistemático, ¿no? Es sistémico. Perfecto. Me da mucho gusto ver cómo marcas de este tamaño pues colaboran con organizaciones tan tan nobles como la tuya y esperemos que también estén muchos focos y que la divulgación ayude también a que más personas se acerquen y aporten a Escalando Escalando Fronteras. Gracias. Querétaro, ¿no? Vamos a tener una vamos a tener una proyección de la película en Querétaro. Sí, por ahí es la segunda tercera semana de noviembre por acá nos vemos en el marco de el México Outro Film Festival por acá nos vemos. Esperemos que puedan asistir ahí al Café Montania. Muchas gracias Alejandro, por acá tenemos Gracias. 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 Gracias.